La gripe aviar tiene en alerta hace semanas al sector avícola de nuestro país una cadena productiva que involucra a más de 4.000 empleos directos. Si bien el virus no ha ingresado en el circuito comercial, existen señales cada vez más preocupantes. Por ejemplo, este fin de semana en San José se detectó un foco en un predio rural que tiene más de 100 gallinas destinadas a consumo personal. El gobierno ya resolvió la vacunación preventiva de gallinas ponedoras y reproductoras. También adoptó otras medidas. Pero las avícolas más importantes estiman que lo hecho no es suficiente. En una carta que enviaron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las empresas que integran la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas señalan que es necesario acompañar la vacunación con otras medidas complementarias para no poner en riesgo el proyecto de modernización del rubro ni sus expectativas de exportación ni generar situaciones ambiguas a los productores. Entre esas acciones, la Cámara, que es la CUPRA, pide un mayor involucramiento científico en el seguimiento de la enfermedad con la creación de una instancia similar al GACH, Grupo Asesor Científico Honorario que se instaló durante la pandemia de COVID-19. Además, la CUPRA solicita dedicar los mayores esfuerzos para resolver los problemas de informalidad y bioseguridad asociados en un amplio número de granjas de postura. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué dice este sector de la economía de nuestro país? Estamos con el presidente de CUPRA, Domingo Esteves. Esteves, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Un placer estar conversando contigo y con toda la audiencia de tu programa. En primer lugar, si le parece, vamos a ubicar al sector o a esta gremial, ¿no? ¿Quiénes son los productores reunidos en CUPRA? ¿En qué zonas del país están instalados? CUPRA es una gremial que reúne al sector avícola productor de carne, o sea, de pollo, no al sector productor avícola de huevos. O sea, hay dos grandes ramas en la avicultura. Una es la avicultura de postura, productora de huevos, y la avicultura de carne, que es la productora de pollos. Nosotros representamos a la producción de pollos. En Uruguay abarcamos, o sea, son siete de ocho empresas que hay en Uruguay en la industria, en el sector, y representamos más o menos un 97, 98% de la producción de pollos del país. Están agremiados en nuestra gremial. Yo le preguntaba, ¿en qué regiones del país se desarrolla esta actividad? Fundamentalmente en el departamento de canelones está la gran producción. Hay una empresa que está en José Enrique Rodó, en Soriano, pero te diría que el 96% de la producción de aves del Uruguay se encuentra en Montevideo, Montevideo Rural, Canelones y algo de San José. ¿Y cuáles son los eslabones de esta cadena? Es una cadena completamente muy integrada. Este, es muy distinto, por ejemplo, a la producción de carne, donde existe un criador y existe un frigorífico. Acá las plantas son las que tienen toda la producción, desde las madres que ponen los huevos, esos huevos van a una incubadora propia, se producen los pollitos bebés. Ahí hay una etapa que se terceriza, que es la crianza no es 100% tercerizada. Hay empresas que tienen una cierta cantidad de galpones de engordes propios, pero digamos que en su gran proporción se terceriza, después se faena y se distribuye. O sea, es una cadena muy integrada. Y además producen el alimento para eso. O sea, todas las empresas, o la mayor cantidad de las empresas, tienen la producción de alimento propia. La producción de alimento propia, o sea, las raciones, estamos hablando. Las raciones, sí, exactamente. Es prácticamente impensable ser competitivo en la industria avícola si no se tiene la elaboración propia de raciones. Y para terminar la descripción, ¿quiénes son los fasoneros en esa cadena? Porque muchas veces se escucha ese término. Los fasoneros son, es decir, el sector que yo decía que se terceriza, que se dedican al engorde de los pollos. O sea, las empresas le suministran el pollito de bebé, el fasonero pone su galpón, la energía eléctrica, el agua y su trabajo. Todos los insumos para la crianza se los dan las empresas, o sea, el gas para calefaccionar, el alimento, la medicación, el asesoramiento técnico, eso todos los pone cada empresa en particular. Y después, digo, se paga por un índice de productividad, porque tiene en cuenta la cantidad de día de crianza, el peso ganado, la cantidad de aves que se entregan con respecto a la depósito de bebé que se le entregó. Y eso da un índice que se paga sobre ese índice, y sobre ese índice hay una tabla que se está reajustando continuamente el precio. Y lo último, ¿cuál es el destino de la producción de las avícolas uruguayas? Hoy por hoy, fundamentalmente, es el mercado interno. Siempre se ha trabajado algo de exportación. Ha habido momentos que se ha trabajado muchísimo, o sea, un buen porcentaje de la producción fue para exportación, pero no... Yo recuerdo, por ejemplo, el año 2012, 2013 al 2015, que hubo una corriente exportadora muy importante hacia Venezuela, y se llegaron a exportar varios miles de toneladas por año de pollo. Pero en este momento es completamente marginal las exportaciones de pollo que hay hacia el exterior. Estamos encarando y estamos trabajando firmemente con el Ministerio de Ganadería, con INAC, para desarrollar la agricultura que vaya en el sentido de tener una exportación sustentable en el tiempo. Para lo cual necesitamos apertura de mercados, que no los tenemos, tenemos muy pocos mercados abiertos, se está trabajando en eso, y mercados de relevancia, mercados importantes. O sea, nunca vamos a ser un gran productor de pollo. No nos olvidemos que tenemos a Brasil aquí al lado, que en una semana produce todo el pollo que produce Uruguay y en todo el año. Es impresionante la comparación. Entonces, no vamos a influir, tenemos que trabajar en... O sea, la estructura de exportación de Uruguay tiene que ser hacia mercados de excelencia y de alto valor. Nunca vamos a ser un mercado que compita por commodities, o sea, cosas de precio bajo, productos de precio bajo. Ahí no podemos ir, no vamos a competir. Y a la inversa, ¿qué ocurre con la importación de pollos? Se lo pregunto porque está la idea instalada de que este es un sector, entre comillas, protegido. Yo diría que sí y que no. A ver, acá cada vez que un país ha pedido el ingreso, o que se le reconociera el ingreso de carne, de carne de ave a Uruguay, se le ha dado. En este momento hay cuatro países habilitados para enviar carne de ave a Uruguay, que son Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. Y todos ellos están en mayor o en menor medida exportando hacia Uruguay. El año pasado llegó a importarse una cantidad muy importante. En algún momento llegó a ser el 10% de la producción, de la comercialización en el país, llegó a ser de carne de ave importada. Nosotros lo que decimos es que tenemos que cuidar nuestra propia producción. Hay 5.000 personas que directamente trabajan y viven de la producción avícola. Son puestos de trabajo, más los indirectos que hay. Consumimos una buena parte de la producción de maíz y soja del país. Eso significa trabajo para camioneros, para recolectores, para productores agropecuarios. O sea que aportamos bastante a la actividad del país y eso hay que cuidarlo. Todos los países, y sobre todo aquellos que dicen ser más liberales, no son nada liberales y demoran muchísimo en darte habilitaciones. A modo de ejemplo, podemos decir que nosotros estamos procurando ingresar, o estamos pidiendo para ingresar la carne de ave al mercado chino y a esta altura, más o menos hace, creo, no sé si no 4 o 5 años, que estamos en eso y no sabemos cuánto tiempo más vamos a demorar en tener alguna habilitación para llegar a ese mercado. Los países no se abren con facilidad a ninguna nueva acordación. Los países protegen su producción y sobre todo aquellos que dicen ser más liberales. Si le parece, después de este retrato, después de esta descripción rápida del sector avícola de acá, de nuestro país, después de eso, enseguida vamos a la situación que ha quedado planteada últimamente con la gripe aveal. Estamos en la entrevista esta mañana con el ingeniero químico Domingo Esteves, que es presidente de CUPRA, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas. Estamos dialogando con él a propósito del escenario que ha quedado planteado acá en nuestro país a partir de la llegada de la gripe aviar. Le propongo que recordemos los antecedentes en esta materia. Hasta ahora se detectaron 9 focos de gripe aviar en aves silvestres y aves de traspatio para consumo personal. El virus por ahora no ha aparecido en aves de corral destinadas al circuito comercial. Pero en este fin de semana se registró en San José un foco en un predio rural que tiene más de 100 gallinas para consumo personal. ¿Cómo tomaron ustedes esa noticia? A ver, esto es esperable. Es esperable que siga habiendo algún caso más a nivel de aves de traspatio, aves silvestres y hable de traspatio. Las aves, por ejemplo, esa granja que concien aves, seguramente, no sé si no era multiespecie, que además tenía, por ejemplo, por lo general tienen patos, gallinas, gansos. Los patos y los gansos, los pavos son extremadamente sensibles a esta enfermedad, más que las gallinas. Y además están sueltos, no están confinados, por lo tanto, están en contacto con las aves silvestres que pueden ser portadoras de la influenza avial. Y por lo tanto, se produce contagio. Se lo preguntaba porque el director nacional de la granja, Nicolás Chiesa, dijo que esta noticia es un llamado de atención para evitar que el virus ingrese en el circuito comercial. A ver, en profundicia un poco en el tema, enseguida ve, y estoy de acuerdo con lo que dice Chiesa, pero, a ver, el virus llegó para quedarse. El virus está. Lo que va sucediendo, puede suceder, es que la carga viral suba y baja, sube y baja. En este momento, nosotros entendemos que está bajando la carga viral. ¿Por qué? Porque las aves migratorias ya se fueron. O sea, ya se están yendo para, ya se están yendo, ya se fueron para el hemisferio norte. Acá estamos en otoño y comenzando el invierno se van para la primavera del norte. Entonces, la carga viral va a bajar, pero ya dejaron parte de esos virus que daron a nivel de las aves silvestres no migratorias. Por lo tanto, este, el virus está. Es lo mismo que decir, a ver, ahora no tenemos COVID. El virus está. Y va a seguir estando. Y acá el virus vino para quedarse. El virus de la influencia vino para quedarse. Y el gran límite, el gran mojón que se quiere no pasar es justamente que se detecte la gripe aviar en aves de corral del sector comercial. En empresas como esta que usted representa que se dedican a la producción de aves para el consumo de carne, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué ocurre si se produce un registro de ese tipo? Que si hay un, si hay, ingresa el virus a granjas de engorde. Sí. y lo más probable es que provoque la muerte de por lo menos no sé, 50, 60% de las aves y las otras haya que sacrificarlas para eliminar la posibilidad de contagio porque algunas van a adquirir cierta inmunidad pero van a ser portadoras del virus entonces para que el virus no se no se disperse no se propague hay que sacrificar las aves que no hayan sido afectadas. Obviamente para la empresa en la que se dé una situación como esa se tratará de un golpe muy fuerte, ¿no? Pero que para la empresa involucrada si se da ese caso es un desastre un pequeño o gran desastre. Ahora si eso se da ¿qué implica a su vez para el sector? ¿Tiene otras consecuencias que se dé un caso de estos? Bueno si pasamos cambian el estatus sanitario del país nosotros en este momento al no tener en ningún caso a nivel de granjas comerciales seguimos siendo un país libre de influencia aviar lo cual permite aunque no tengamos nosotros demasiado comercio internacional pero ser considerados como desde ese punto de vista como un país libre de influencia aviar por lo tanto eso facilita la comercialización al momento en que ingrese ahí perdemos la condición de este país libre de influencia aviar y ahí empieza a complicarse todo el tema de comercio internacional y en cuanto al mercado interno qué impacto puede tener si se da si se diera una noticia de ese estilo a ver esta es una enfermedad de aves exclusivamente de aves o sea es difícilmente no es imposible pero es difícilmente transmisible al ser humano no es algo que afecte por ejemplo por decir en los últimos dos años considerando todo América América del Norte América Central y América del Sur yo conozco tres casos de transmisión al ser humano que no han sido casos de gravedad no ha habido ningún deceso por lo general se produce en personas que están en contacto muy estrecho con aves porque el virus se transmite a través de las heces y a través de los líquidos nasales entonces claro si yo estoy acariciándole y dándole besitos en la cabeza a un pollo o una gallina que esté infectada tengo bastantes probabilidades de transmitirme de contagiarme pero eso no es normal en estos países la gente no está en contacto y en esas condiciones con las aves entonces es muy difícil de transmisión al ser humano y se transmite en contacto directo no por comer carne ni por comer huevo eso ahí no hay transmisión de todos modos puede ocurrir que haya no sé una confusión en el público ustedes digamos están preocupados por esa posibilidad de que el caso de darse en una empresa después haya también consecuencias en el mercado interno y puede llegar a darse también sí por supuesto que puede llegar a darse de que haya confusión en la población cree se cree confusión y baje el consumo hoy todo el mundo sabe que es algo que no afecta al ser humano pero puede darse todo eso está en juego todo eso está en juego en esta situación de gripe aviar instalada en nuestro país todo eso está en juego si ocurre si se da que se detectan casos en una empresa del sector comercial entonces la pregunta es cómo se hace para evitar cómo se hace para mantener el estatus sanitario que nuestro país tiene en esta materia que el sector tiene en esta materia por ejemplo el gobierno ya resolvió llevar a cabo la vacunación preventiva contra gripe aviar de gallinas ponedoras y reproductoras lo hizo después de considerar que había circulación viral en varios departamentos a ver en todo esto hay hay muchas versiones o sea la vacuna si bien la enfermedad es algo que viene de tiempos inmemoriales las aves siempre han tenido influencia aviar estas variedades que son altamente patógenas y producen una mortalidad elevada de aves se está dando recién en estos momentos la vacuna está en desarrollo es algo nuevo hay distintas vacunas distintas producciones distintas metodologías y estrategias de obtención de vacunas también hay distintas estrategias de de vacunación hay quienes piensan que la vacuna es la solución y hay quienes piensan que la vacuna no sirve para nada entonces ahí está el problema Emiliano si tú te empiezas a buscar como hemos hecho nosotros como dirigentes de una gremial de empezar a buscar información y todas las cosas te agarras un matete en la cabeza de novela porque las versiones circulan para todos lados es bueno saberlo es bueno saberlo México está vacunando hace 10 años y hay una que dice si México está vacunando hace 10 años pero cada día tiene más influencia aviar que le sirvió la vacuna de nada otra te dice ah pero si no hubiera vacunado en qué situación estaría otra te dice no pero en Europa están empezando a vacunar y en Europa uno lee por otro lado y le dicen no están estudiando a ver por eso nosotros decimos sabe lo que pasa acá con la experiencia que tuvimos y la experiencia tan buena que tuvimos en este país con el GACH en la situación del COVID necesitamos algo como eso necesitamos el involucramiento de la comunidad científica o sea involucrar de alguna forma a especialistas que tienen capacidad metodología de estudio acceso a información actualizada disciplina y discernimiento para estudiar trabajo científico recatando lo valioso y descartando lo que no es o sea separando la baja del trigo y que tengan también independencia respecto a los intereses comerciales de un lado y del otro porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta o sea acá si yo hablo con las representantes de las empresas internacionales vendedoras de vacunas cada una me va a decir la vacuna es necesaria y la mía la mejor y si veo a gente que está preocupada porque se le pueden morir sus gallinas y me dice yo quiero vacunar y voy a vacunar porque esta es la salvación entonces tenemos que deshacernos separarnos un poco de eso y ver objetivamente como se hizo en el GACH y decir bueno a ver qué es lo que está pasando en el mundo que hay experiencia poca pero hay experiencia recién ahora se está desarrollando fuertemente investigación en esto y bueno y separe un poco la paja del trigo y diga bueno a ver esto es así y nos conviene ir por este camino o nos conviene ir por este otro ahora entiendo ahora entendí mejor la razón por la cual ustedes solicitan eso que se instale una especie de GACH pero concentrado en el fenómeno de la gripe aviar ahora entiendo el planteo igual ya conozco respuesta de las autoridades entonces me gustaría que enseguida en la segunda parte de la entrevista continuáramos por este lado ¿no? ¿cómo se hace? ¿qué medidas son necesarias? ¿cómo viene el diálogo de ustedes con el gobierno a los efectos de la prevención para evitar que se produzca ese escenario complejo que se teme el de la llegada de la gripe aviar a los establecimientos? de producción comercial ante la epidemia de gripe aviar que se ha instalado en nuestro país ¿son suficientes las medidas que se están implementando desde el gobierno? las autoridades ya resolvieron varias entre ellas la vacunación preventiva de gallinas ponedoras y reproductoras pero las avícolas más importantes de Uruguay estiman que eso no alcanza por ejemplo en esta carta que envió al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas CUPRA pidió un mayor involucramiento científico en el seguimiento de la enfermedad con la creación de un GACH de algo similar al GACH el Grupo Asesor Científico Honorario que se instaló durante la pandemia de COVID-19 de la situación que se está viviendo en esta materia de cuáles son sus planteos estamos conversando esta mañana en perspectiva con el ingeniero químico Domingo Esteves que es presidente de CUPRA la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas Esteves usted entonces exponía hace un rato las dudas que existen a propósito de la propia utilidad de la vacunación entiendo que no la rechazan pero pero sostienen que no es la solución que no es necesariamente la solución no no es necesaria a ver primer cosa esto ya es una decisión tomada y sobre decisiones tomadas uno no puede ni aceptarlo ni no puede decir la rechazo la tomo la dejo tiene que tomar punto ante digo la realidad de que hay una decisión política de se da la vacuna nosotros lo que planteamos es bueno hagamos las cosas y vamos a hacer las cosas hagámosla bien hecha y en serio y la vacuna o sea no sabemos muy bien tampoco la eficiencia de las vacunas o sea hay porque hay muy poca muy poca prueba de muchas vacunas hay algunas que son están probadas solo a nivel de laboratorio sobre 30 gallinas que crían en un laboratorio y no están hechas en un galpón digo a escala industrial pero a ver en qué punto está la vacunación la idea la decisión de la vacunación la decisión de la vacunación ya está hecha las vacunas ya se compraron y están llegando en unos días eso es lo que sabemos los que nos han comentado entonces a esta altura es una decisión tomada nosotros no nos vamos a poner nosotros fijamos una posición en un principio que tampoco no podemos fijar una posición porque dentro de nuestro sector tampoco hay unanimidad con respecto a que hay una mayoría que pensaba que no era la vacunación no era lo más adecuado pero también había socios nuestros que decían yo quiero vacunar entonces nosotros como gremial no podemos tomar una posición fija sobre eso lo mismo pasa con el sector de postura hay en el sector de postura hay mucha gente que dice recordemos el sector de postura es el de las gallinas ponedoras de huevo ¿no? ponedoras de huevo que dice la solución es vacunar y hay gente que dice la solución no es vacunar porque no a ver le comento un poco de todo esto mañana vacunamos no hay ninguna vacuna que te dé en ningún tipo ni la vacuna que nos demos ahora estamos está saliendo la vacuna para la gripe humana común y corriente y vamos a ir a vacunarnos pero eso nos garantiza de que no nos vamos a agarrar una gripe no nos podemos agarrar una gripe de todas formas o sea no nos cubre el 100% y lo mismo pasa con las aves no cubre el 100% de las aves entonces yo vacuno después de eso mis aves se contagian de influencia aviar tengo una X mortandad se me muere el 10% de las aves dentro de esa crianza y el ministerio me dice tenemos que sacrificarlas todas entonces de que me sirvió vacunar entiendo entiendo es el viejo desafío de la vacuna no claro no impide el contagio no impide el contagio pero además si se contagia el 10% ya las tengo que sacrificar todas porque tengo que parar que el virus se expanda se disemine entonces ¿para qué vacuné? en definitiva en definitiva por esa y otras razones es que ustedes reclaman la creación de una especie de gach y vio la respuesta que ha surgido desde el ministerio de ganadería agricultura y pesca ¿no? el subsecretario hoy en la diaria aparecen declaraciones del subsecretario Juan Ignacio Bufa que aseguró que dentro del ministerio hay gente sumamente competente y especializada en la problemática de la avicultura si bien puntualizó que el vínculo de la cartera con Cupra es superfluido señaló que la conformación de un gach es un instrumento muy importante cuando lo desconocido está entre manos por lo tanto debería quedar reservado para ciertas coyunturas donde ameritara de lo contrario uno puede bastardear el instrumento esta es la primera reacción o la primera respuesta que dice usted completamente de acuerdo con el ingeniero Bufa de que el gach es un instrumento cuando lo desconocido es lo importante y acá el tema es desconocido no hay realidad y si uno empieza a ahorgar empieza a rascar un poquitito toda la información que hay se da cuenta de que pasa eso hay múltiples opiniones para un lado y para el otro entonces decimos acá tiene que entrar gente con otras capacidades que yo no las tengo con científicos que estén desligados del problema que no estén dentro del sistema político ahora la gente del ministerio que me va a decir si ya hay una decisión tomada no va a decir la vacuna no es buena ya la tomó a nivel del ministerio todos los técnicos del ministerio hoy no te van a decir otra cosa entonces decimos gente con independencia de criterio independencia de criterio de los laboratorios de la producción de todas cosas y ahí que saque una cosa después la decisión final siempre es política estoy de acuerdo pero yo quiero tener que me presenten un panorama muy claro con respecto a esto desde el punto de vista científico seguimos con eso no está instalado todavía ayer estaba leyendo una información de Estados Unidos las autoridades están empezando una etapa de estudio de la vacuna que le va a llevar un año y medio a dos años para tomar una decisión sobre la vacuna Estados Unidos un país que tiene desarrollados que está mucho más desarrollado científicamente que nosotros y está empezando a estudiar y que tiene el problema y que ya ha sacrificado un montón de aves porque hace el problema de la influenza aviar empezó en febrero del año pasado un año adelante en tema de influenza aviar y lo tiene instalado en granjas comerciales también entonces va a empezar a estudiarlo ahora para implementar dentro de un año o dos bueno por lo visto la primera reacción es no digo negativa pero de decepticismo con respecto a la necesidad o no de crear un grupo asesor científico supongo que ustedes continuarán el intercambio con el gobierno y con el ministerio en esa materia pero vuelvo a la carta la carta de Cupra reclaman también contar con un intercambio fluido y con información actualizada en tiempo real sobre todo el proceso de vigilancia así como dedicar los mayores esfuerzos para resolver los problemas de informalidad y bioseguridad asociados en un amplio número de granjas de postura puede explicar mejor este otro párrafo si si este último esfuerzo en resolver los problemas de informalidad y bioseguridad hay hace tiempo que se está pidiendo al ministerio y no lo pedimos nosotros lo pide la hallación de productores avícola sur que nuclea fundamentalmente a los productores de huevos que ellos reconocen que tienen mucha informalidad en el sector y quienes están en informalidad o sea quienes no tienen granjas certificadas aprobadas por el ministerio que requieren ciertas cosas no tienen normas de bioseguridad están fuera del sistema y hace tiempo que se viene pidiendo en que se empiece a formalizar eso que se busque la forma de lograr formalizar ese sector porque es un riesgo muy grande o sea es competencia de fial para muchos no para nosotros para muchos pero en este momento es un problema de bioseguridad asociado a esas granjas ¿cuáles son las medidas de prevención que se están adoptando o que deberían estar adoptándose en las empresas del sector? y bueno o sea las empresas del sector ya ya hay en las habilitaciones de granjas las granjas tienen que estar habilitadas por el ministerio se tienen que estar refrendando esas habilitaciones anualmente por un veterinario certificado en el ministerio y hay determinados normas de bioseguridad que tienen que cumplirse por ejemplo tener los galpones tienen que tener malla antipájaro para que no entren aves aves externas o sea pájaros a los galpones porque en los galpones hay comida y las aves silvestres donde hay comida van entonces tendríamos aves silvestres en contacto con los pollos eso es una de las primeras normas hay normas de control de roedores distintas aplicaciones que tienen que hacer y todo eso se está reforzando hoy por hoy con cosas muy similares a las que se hicieron esto es un virus tan virus como era el COVID y por lo tanto las medidas son muy parecidas lo único que asociadas a la producción aviar entonces una de las cosas que decimos bueno a ver primero a una granja tiene que entrar solamente el personal ligado estrictamente a a la explotación no puede entrar cualquiera señor ponga alguna valla no puede entrar cualquier vehículo a la granja tiene que cerrar la portera si no tiene cerrar la portera ponga una cadena dos palos y una cadena con un cartelito de no pasar que no tenga que pasar que se quede y golpee las manos en el camino pero no entra a la granja entra a la granja quien el el camión que trae el alimento el camión que trae el gas para calefacción esos tienen que entrar pero tienen que entrar y tienen que ser desinfectados previamente y eso hay que hacerlo sí o sí el camionero en lo posible que no se baje del camión si tiene que bajarse del camión que tome ciertas medidas tiene que desinfectarse las manos tiene que cambiarse de calzado si no se cambia de calzado por lo menos cubrirse su calzado con una con una bolsa de plástico para que no haya vaya dejando por ahí algún virus por ahí la persona que trabaja en en el en el talpón de crianza tiene que cambiarse de ropa no puede entrar con ropa de calle al galpón porque esa ropa puede estar contaminada sobre todo los zapatos no olvidemos que dijimos que uno de los de las de la forma de transmisión del virus es a través de las heces entonces los pajaritos que están volando no no tienen un lugar específico donde defecar están por ahí tú sabes pasas por ahí caminando pisas uno de esos y entras al galpón y la fuiste fuiste ya metiste el virus adentro del entonces tenés que tener cambiarte de calzado tener una alfombra sanitizante con con este con algún este con algún producto para sanitizar el calzado también este es un buen resumen de las medidas de prevención que son necesarias con agua y jabón y si no tenés posibilidad de tener en un galpón agua una canilla con agua y jabón tenés un un este un este alcohol el que también funcionó muy bien durante la pandemia este las visitas o sea generalmente la casa de quien trabaja el galpón está cercana al galpón no podemos decirle no tengas visitas pero las visitas van a tu casa pero no van al galpón de alguna forma no pueden pasar a eso tú atendés a tus visitas pero con esa ropa no vas después al galpón tenés que agarrar y cambiarte de ropa y en lo posible mejor duchaste después que estuviste con gente te duchas de esto te pones una ropa exclusivo uso para entrar al galpón y esas son las normas de bioseguridad hay otras más es un buen resumen que usted hace a partir del cual le pregunto que es lo que ustedes están demandando que haya un control efectivo riguroso en esta materia ustedes no están tranquilos en ese sentido nosotros estamos tranquilos en las cosas que estamos haciendo estamos procurando no está bien pero como al mismo tiempo destacan la informalidad que también existe en el sector entonces a ver hay informalidad no en el sector de avicultura de carne sino en la avicultura de postura hay mucha informalidad eso no lo decimos nosotros lo dicen los propios la propia gente la propia gremial de la avicultura de postura hay informalidad por lo tanto y eso no lo podemos controlar nosotros eso lo tiene que controlar el ministerio el director nacional de la granja recordó que para adoptar las medidas de prevención cada productor puede acceder a créditos de hasta un millón de pesos unos 26 mil dólares en condiciones subsidiadas y a pagar en cinco años con dos años de gracia no hay razón para que los productores no tomen medidas dijo usted qué importancia le da a este instrumento pienso que es interesante pero también como te digo eso te digo a ver no todo se soluciona con grandes inversiones o sea un predio que esté afectado a una explotación comercial de aves debería estar cerrado alambrado y tener un portón no tenés un portón y el portón sale dos mil dólares no tenés dos mil dólares para gastar poné una cadenita con un candado poné un alambre poné dos tanques en la puerta que atraviesen y no permitan eso no tenés dos tanques conseguí unas piedras grandes y ponelas yo creo que hay cosas digo los uruguayos nos hemos caracterizado siempre por gran inventiva para hacer para desinfectar los camiones a la entrada por lo general lo ideal sería tener unos arcos de lavado que aspersen desde abajo y los costados y arriba durante varios metros eso sale también bastante cantidad de dinero eso se puede sustituir con una bombita y un tanque con desinfectante o con una hidrolavadora que sale tres mangos o sea no todo se hace con plata lo podés hacer con plata si bien y el gobierno te da la posibilidad de que tú hagas lo mejor no querés endeudarte no querés esto no querés esto tenés otra forma de hacerlo no todo es dinero no todo es mucho dinero en definitiva y para terminar este cómo sigue la relación de Cupra con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a partir de esta carta nosotros tenemos una relación muy fluida con el Ministerio estamos trabajando muy bien en muchas cosas no siempre coincidimos en todas las cosas no pensamos lo mismo pero si es bueno el intercambio que se produce nosotros somos propositivos hemos sido siempre fuertemente propositivos no vamos a quejarnos cada vez que vamos a plantear algo vamos en una solución y esperamos que de las propuestas salgan cosas positivas de repente no exactamente lo mismo pero que salgan otras cosas y bueno vamos a seguir haciéndolo así nos parece que crear el GACH sería una cosa muy buena no es suficiente reconocemos que el ministerio tiene técnicos con muy buena capacidad también los tiene la industria toda la industria tiene muy buenos técnicos pero más que técnicos que estén directamente asociados a eso nosotros decimos comunidad científica y con la comunidad científica lo han hablado esto no no recién lo estamos recién lo estamos planteando y nosotros los planteos tenemos que hacerlo directamente a quienes están involucrados en el tema y en este tema es el ministerio de ganadería y ahí es donde en primera instancia nosotros esta nota se la enviamos la semana pasada nosotros esperamos tener una reunión con las autoridades del ministerio en el correr de esta semana para conversar sobre este tema Domingo Esteves ingeniero químico presidente de cupra la cámara uruguaya de procesadores avícolas le agradezco su participación esta mañana en perspectiva sus respuestas a estas preguntas el tema sigue en la agenda lo retomamos muchas gracias Emiliano y estamos a las órdenes cuando usted quiera un chau